Hola, ¿qué tal lectores y seguidores de quienike.com? Los saludos de la Casa de Nariño para contarles las tres noticias más importantes en materia política el día de hoy. Primero, tras el concepto favorable, aunque con observaciones del Consejo Superior de Política Criminal, el Gobierno Nacional, en cabeza del ministro Ernesto Rosuna, radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley de sugestión a la justicia ordinaria y desmantelamiento de estructuras armadas, o simplemente ley de sometimiento. El proyecto, con el que se busca adelantar en la paz total, establece el marco para que bandas criminales se entreguen y, a cambio de verdad y no repetición, obtengan algunos beneficios. Esto dijo el ministro Néstor Rosuna. Para las estructuras criminales de alto impacto, que se sometan a la justicia, es decir, acepten su responsabilidad penal por todos los delitos que hayan cometido, entreguen la información sobre sus patrones criminales, ofrezcan reparación a las víctimas, el Estado les ofrece imponerles la pena ordinaria que les correspondería por los delitos que han cometido y sustituirla por una pena de entre seis y ocho años de prisión efectiva sin rebajas en una cárcel de nuestro sistema carcelario y cuatro años posteriores de libertad condicional, libertad vigilada para actividades de restauración y de reparación a las víctimas. Así que, cualquier especulación sobre indultos, amnistías queda completamente desestimada. Habrá cárcel de seis a ocho años y si llegan a incumplir las exigencias de la ley o lo que se pacte con cada estructura, se restablece la pena principal, la pena larga. En cuanto a la entrega de bienes, lo que está previsto en el proyecto de ley es que la entrega voluntaria de bienes, de todos sus bienes, les da, el Estado les ofrece que puedan conservar el seis por ciento del valor de esos bienes con un toque de 10.000 salarios mínimos. Por su parte, el presidente del Senado, Roy Barreras, envió un mensaje a los narcos y jefes criminales para acogerse a la ley antes de perecer ante la acción legítima del Estado. Esta ley es lo que habrá, es lo que hay, es lo que el Estado, gobierno, Congreso, Justicia, Fiscalía le ofrecen a las organizaciones criminales para desmantelarse. Pueden acogerse a ella, ojalá lo hagan, y si no, el Estado tiene que someterlas por el uso legítimo de la fuerza. Segundo, los presidentes del Partido Liberal, Partido Conservador y Partido de la U, César Gaviria, Efraín Cepeda y Dilán Francisca Toro, se reunieron en el Ministerio del Interior con el presidente de la Cámara, David Racero, la ministra de Salud, Carolina Corcho, y el ministro, Alfonso Prada, para adelantar una de las anunciadas mesas técnicas para discutir y modificar si se requiere el proyecto de reforma a la salud que lidera el Gobierno Nacional. No se ha descartado nada, tampoco es que nos hayamos puesto en desacuerdo. Lo que pasa es que redactar la integración de los dos sistemas, lo que quiere el presidente con recursos públicos, de llegar hasta el último rincón de Colombia, y el sistema, digamos, de EPS que hoy existe, el sistema privado, ensamblar eso no es fácil, es una tarea muy compleja. Y ahí están los técnicos tratando de ver cómo podemos encontrar una manera de converger, de estar de acuerdo. El sistema va a arrancar desde luego por donde el presidente dijo que es por la atención primaria, ahí va a arrancar el sistema, hacia arriba. Tercero, sectores simpatizantes del Gobierno convocaron una nueva movilización social para este 16 de marzo para acompañar la erradicación del proyecto de reforma laboral que realizará el presidente Petro durante la tarde del jueves en la Plaza Núñez. Este 16 de marzo todos vamos a salir a la calle a respaldar las reformas del cambio. Colombia sin cambio no puede ser. Colombia necesita grandes transformaciones para mejorar la calidad de vida de los colombianos. Vamos a la calle. La reforma, que cabe recordar, cuesta de 77 artículos, es liderada por la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez y busca, entre otras cosas, el pago de horas extras a partir de las 6 de la tarde, la eliminación de los contratos por prestación de servicios y una contratación con estabilidad reforzada para padres o madres cabezas de familia, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o personas cerca de su pensión. Encuentren la presentación de estas y otras muchas noticias en nuestro portal quienique.com. El placer de saber, ver y oír más.